El certificado de discapacidad tendría que emitirse en tres meses, obligatoriamente, y se está emitiendo en dos años. Esto significa que esta lentitud, este colapso burocrático, está impidiendo a muchas personas poder ejercer sus derechos, poder hacer valer su condición para poder recibir el apoyo que merecen y que necesitan. El colapso burocrático está siendo especialmente dramático para los colectivos de la discapacidad. Por tanto, el aumento de la reserva de plazas en la administración pública, la resolución de los expedientes de la discapacidad y, algo muy importante, por fin, una ley del tercer sector en la comunidad valenciana, que prestigie, que reconozca y que le dé una financiación pública sostenible a lo largo del tiempo a asociaciones que están haciendo verdaderas piruetas para poder realizar los trabajos de apoyo que están haciendo.